Muy buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca aritmética. Entonces el día de hoy vamos a ver operaciones combinadas con números enteros. Ya, vamos a ver operaciones combinadas con números enteros. Entonces hoy día vamos a trabajar, yo les voy a ir preguntando qué es lo que se tiene que hacer y vamos a ir rotando. Ya, vamos a ir rotando. Entonces, a ver, comencemos resolviendo este ejercicio. Ya, a ver. ¿A a qué sería igual? A ver, Akemi, ¿cuánto es menos 3 por 4? ¿Menos 12? Menos 12, muy bien. Menos 12. Siguiente. Valentino, ¿a qué es igual menos 1 al exponente 5? Entonces acá coloco más. ¿A qué es igual menos 1 al exponente 5? Ah, menos 5. ¿Menos 5? Yo, profesor. A ver, silencio, silencio. Yo voy a ir preguntando uno por uno, no se preocupen. Ya todos van a participar. A ver, vamos con Valentino. Valentino, ¿me estás diciendo que menos 1 al exponente 5 es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 igual a menos 5? Sí, profesor. Entonces, ¿estás sumando esto? Porque esto es una multiplicación. ¿Cuánto es 1 por 1? 1 por menos 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 1. Un ratito, Adriano, espérate un ratito, vamos por orden. Entonces, aquí sería menos 1. Ahora sí, menos... El siguiente, Adriano. ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 8? ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 8? Ok, está fácil. ¿Cuánto sale la raíz cúbica de menos 8? 2. 2. ¿Positivo? Negativo. Negativo. Sale menos 2. Acuérdense, chicos. Si yo tengo un número negativo dentro de una raíz y el exponente es impar, el resultado es negativo. Igual aquí, si yo tengo la base de una potencia negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Ok, seguimos. Entonces, aquí tendría que primero solucionar los paréntesis. Por lo tanto, vuelvo a copiar menos 12 y ahora resuelvo el siguiente paréntesis. A ver, Javier, ¿cómo resolvería este paréntesis? Con el otro. Esto de aquí, esto de aquí. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuánto es más por menos 1? Menos 1. Menos 1, muy bien. Signos diferentes, más por menos, sale negativo. A ver, Estefan, el siguiente. ¿Cómo se resolvería este paréntesis? Ahí está entrando Yared a la clase. ¿Cómo se resolvería el siguiente paréntesis, Estefan? Con el menos, otro menos. Ya, aquí, mira. Menos por menos 2. ¿Cómo se resuelve el menos por menos 2? Más 2. Más 2. Muy bien, Estefan. Signos iguales, sale positivo. Menos por menos, más. Entonces, saldría más 2. Listo. Siguiente. Mateo. ¿Cómo resolveríamos esta suma y resta que tenemos aquí? Está escribiendo en el chat. Separa allá. O sea, junto los que son signos positivos y junto los que son signos negativos. ¿A eso te refieres? Ahí está Mayumi entrando a clases. Entonces, ¿cuáles serían los positivos y cuáles serían los negativos? O sea, mejor dicho, dime cuánto saldría, ¿no? ¿Cuál sería el grupo de los positivos y cuánto saldría el grupo de los negativos? ¿Cuál sería el grupo de los positivos y cuánto saldría el grupo de los positivos y cuánto saldría el grupo de los negativos? 12, 1 y 12. Ya, pero dime resultados. O sea, ¿cuál es el positivo? ¿Cuánto es? Ahí ponen palabras, ¿no? Positivo tanto, negativo tanto. Más 13, más 13, más 2. Más 13, así. Más 13, más 13, más 2. Así. Y ya, ahí hay un error, este, este, Mateo. ¿Por qué? Porque esto es sustracción. Esto de aquí es una sustracción. Son números negativos. Cuando tú tienes dos números negativos, se junta como negativos. Mira. Menos 13. Y este de acá, que es positivo, lo colocas al costado. Más 2. Aquí no se aplica menos por menos más. Eso solamente es en multiplicaciones como la primera que teníamos aquí. Y cuando está. Claro, profesor. Eso es suma y resta, pues, porque si no sería más. Claro, claro. Entonces, no confundan las leyes de signos. Ya, una cosa es multiplicar y dividir. Y otra cosa es como esto, que no tiene paréntesis. Esto de aquí es una suma y una resta. Ya. Sigamos entonces. Entonces, a ver, Pamela, ¿cuánto saldría ahí? Menos 11. Muy bien, Pamela. Entonces, colocamos aquí el signo del mayor y restamos. Saldría menos 11. Listo. Siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ¿con quién trabajamos ahorita? Ya trabajamos. Ah, toca Valeria. A ver, Valeria. ¿Ya? Para resolver un ejercicio como este. Para resolver un ejercicio como este, primero debo resolver el paréntesis. Así que todavía no voy a hacer la potencia. Voy a hacer el paréntesis. La pregunta es, ¿cuánto es 15 entre menos 5? 15 entre menos 5 sería menos 3. Muy bien, Valeria. Hasta ahí nomás. Voy con el siguiente. Ya, voy con el siguiente. A ver. ¿Quién más está aquí? Michael. A ver, Michael. ¿A qué es igual 3 al cuadrado? A 9, profesor. Listo. Entonces, fíjense aquí, ¿ah? Esto es menos 3 al cuadrado, que es 9. ¿Ya? Pero, profesor, usted ha dicho que menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. ¿Por qué está poniendo negativo? Entonces, no se confundan, chicos. Aquí no hay paréntesis. Lo que significa que este 2 solo afecta al 3. No afecta al signo, ¿ok? El signo no se ve afectado por la potencia. ¿Por qué razón? Porque el exponente solo afecta al número 3. Si estuviera el menos dentro de un paréntesis y coloco el 2, ahí sí. Pero ahorita no hay paréntesis. Así que simplemente se coloca menos y el 9, que es el resultado de 3 al cuadrado. ¿Ya? No se confundan, por favor. Entonces, esto al cuadrado. Listo. Vamos con otra persona. Entonces, sigo copiando. Más. A ver, Luciana. ¿A qué es igual la raíz quinta de menos 32? ¿A qué es igual la raíz quinta de menos 32? Chicos, enciendan sus cámaras, por favor. Todas las cámaras que veo, por lo menos la mitad, están apagadas. Luciana, contéstame. No me acuerdo, profesor. Ya. ¿Sabes cuál es la raíz quinta de 32? Raíz quinta de 32. ¿Qué significa raíz quinta de 32? Debo buscar un número. Yo no sé cuál es ese número que elevado al exponente 5 me dé 32. ¿Cuál crees que sería ese número? ¿Cuál crees que sería ese número, Luciana? ¿Cuál crees que sería ese número, Luciana? No sé, profesor. Ya. Entonces, ese número sería el 2. ¿Ok? Entonces, la raíz quinta de 32 es 2. Pero, si adentro vemos que es negativo y el índice de la raíz es impar, significa que el resultado va a ser menos 2. ¿Ya? El resultado va a ser menos 2. Por favor, Luciana, enciende la cámara, ¿ya? Enciende la cámara. Estoy esperando, Luciana. Por favor, enciende la cámara. Ya, ahora sí. No la apagues, por favor. Sigamos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Sigue Mayumi. A ver, Mayumi. ¿Cuánto sale menos 3 menos 9? ¿Por qué razón escogiste 6? ¿Por qué escogiste 6 como respuesta? ¿Por qué razón escogiste 6 como respuesta? ¿Por qué razón escogiste 6? A ver, dime. ¿Por qué escogiste 6 como respuesta? Porque se resta. Ya. Tú ves que acá dice menos, ¿verdad? Por eso piensas que es una resta. ¿Cierto? Sí. Ya. Pero eso no es así. Yo ya he explicado qué cosa. Que cuando tú tengas una sustracción de números negativos, porque esto es menos 3 menos 9. Menos 3 menos 9. Si ambos símbolos son iguales en esta sustracción, lo que se hace es colocar el signo. Presta atención, por favor. Cuando los signos son iguales, se coloca el mismo signo. Y cuando los signos sean iguales, se deben de sumar las cantidades. O sea que 3 y 9 se suman y dan 12. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque esto no es una multiplicación. Aquí no hay paréntesis. Entonces, tengo que aplicar esta regla. De que a signos iguales, coloco el mismo signo y sumo las cantidades. Entonces, aquí es menos 12. Listo. Continúo con otra persona. Paso al siguiente. A ver, ¿quién más? Seguiría Yaret. A ver, Yaret. Dime, ¿a qué es igual la multiplicación de más por menos 2? Más por menos 2. A ver, acerca tu boca al micro, porque si no, no te escucho. Menos 2, escuché yo. Entonces, acá sale negativo. Más por menos, menos. Y coloco el 2. Listo, Yaret. Avancemos. A ver, repito entonces. A ver, Akemi. Aquí. ¿Cuánto es menos 12 al cuadrado? ¿Menos 6? ¿Se piensa? Esto es una potencia. Menos 12 al cuadrado. Menos 144. Ya. ¿Positivo o negativo? Me has dicho negativo. ¿Qué exponente es? ¿Es par o impar? Par. ¿Y qué significa que cuando el exponente es par, el signo es? ¿Cómo se dice que hago? Entonces, par con menos, sale menos. Menos por menos. Sale más. Más. Y si es par, entonces significa que el resultado es? Menos. Pero acá me estás diciendo que sale más. ¿Por qué aquí saldría menos? Para el mismo. Par. Mira, acá está, Akemi. Es menos 12 por menos 12. ¿Qué significa eso? Que el resultado es positivo, ¿sí o no? Si es par, ¿cómo debería ser el resultado entonces? ¿Cómo se dice? ¿Positivo? Positivo. Entonces, día más, ¿cuánto? 144. Listo. Siguiente. A ver, bajo el menos 2, porque ahí no tengo nada que hacer, y sigo con Valentino. Entonces, ¿cuánto sale ahí, Valentino? ¿Dónde está Valentino? ¿Dónde está? ¿Dónde está Valentino? No está. Se salió de la clase. Ya. Continúo. Bueno, acá sale 142. Y no tiene nada de difícil. Vamos a otro ejercicio. A ver, después de Valentino, seguí a Adriano. ¿Cierto? Entonces, vamos con Adriano. Entonces, antes de resolver la raíz cuarta, debo resolver lo que está adentro. ¿Ya? Para poder sacar la raíz cuarta. Entonces, ¿qué haría yo, Adriano, para resolver lo que está adentro? ¿Qué haría yo, Adriano? Dime. Tendría que poner... Menos cuatro. Menos tres. Más ochenta. Y más ocho. Ya, ok. Los has ordenado. Listo. Está bien la idea. Vamos a ir por ahí. Más. Siguiente. A ver. Siguiente. Después de Adriano, creo que seguía Mateo, ¿no? A ver, Mateo. ¿Cuánto es menos cinco por menos dos? Más diez. Muy bien, Mateo. Sale positivo. Menos por menos. Más. Más diez. Ok. Sigamos entonces. Después de Mateo, ¿quién seguía? Javier, creo, ¿no? A ver, Javier. Continúa. A ver. Más siete. Javier. A ver. Más siete. ¿Esto es una multiplicación? Menos siete. Menos siete. Menos siete. Menos siete. Adriano, con el micro. Ya. Ya está. A ver. Regresamos contigo, Javier. Menos siete. Porque esto es adición y sustracción. Menos siete. ¿Y el otro? Menos ochenta y ocho. A ver, piensa. ¿Cuál es la regla en la adición y sustracción? No te escucho bien. O creo que no estás hablando. No, no te escucho. Ahorita no te escucho. A ver, ¿ahí? No, todavía. A ver, mueve el micro. No, no. A ver. No. No, no, no. No se escucha. Intenta acomodarlo. Profesor, ¿ahora? Ahí sí, ahí sí. Me decías, ¿cuál era la regla aquí? Pero como no es multiplicación, porque es suma, suma, porque no es multiplicación, ¿no, profesor? Ajá. No, multiplicación. Entonces, suma, 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 suma. Coloca el mismo signo, mira, menos, 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 más, 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 ¿ya? Ok. Entonces, 80 más 8, 88. Listo. Ya, continúo aquí. A ver, ¿quién seguía después de Javier? Creo que Estefan. A ver, Estefan. Profesor. A ver, más por más, ¿cuánto saldría? Más. Más. Entonces, acá sería más 10. Listo, Estefan. Continúo. A ver, Pamela. ¿Qué estaría dentro de la raíz cuarta? ¿Qué estaría dentro de la raíz cuarta? Más 81. Muy bien. Más 81 o simplemente 81, lo mismo. Más 10. Continúo aquí, entonces. Ahora, sigo aquí. Valeria, ¿cuál es la raíz cuarta de 81? A ver, acá ya es resultado. ¿Cuál es la raíz cuarta de 81, Valeria? Nueve. Nueve por nueve, 81. Por nueve, 729. Por nueve, ya me pasé. Por 7 7 por 7, 49 Por 7, 343 Por 7, ya me pasé No, profesor Piensa en un número más pequeño Sin soplar, Javier, sin soplar 6 6 por 6, 36 Por 6, 216 Ya me pasé Ay, ¿por qué me pasa? Un número más pequeño Por 4 4 por 4 16 por 4, 64 Por 4, 256 Me pasé otra vez Ay, profesor Lo voy a sacar bien porque así Se va Si no es 4 Más pequeño que 4 3 3 por 3, 9 3 por 3, 9 Por 3, 27 Por 3, 81 ¿Salió? Sí, profesor Ya, entonces acá es 3 Más 10 Y 3 más 10 es 3 más 10 es 3 Y este ejercicio Vamos con Michael A ver, Michael ¿Qué sale aquí? Menos por menos 7 ¿Cuánto sale menos por menos 7? Sí, profesor ¿Cuánto sale menos por menos 7? Más 7 Muy bien, Michael Continúo A ver ¿Quién sigue acá? Ya está Ya está Luciana ¿Cuánto es más por menos 8? ¿Qué? ¿Cuánto es más por menos 8? ¿Cuánto es más por menos 8? Menos 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 8 8 Listo, Luciana Siguiente A ver Seguiría Seguiría Valentino Pero como no lo veo Ah ya Ya regresó Valentino ¿A dónde vas, Valentino? Si estás en plena clase Ya A ver Continuemos Necesito hacer esta división Pero para hacer esta división Primero necesito saber Cuál es el número total arriba En el numerador Entonces, Valentino ¿Cuánto sale arriba? Menos 3 Menos 3 Entonces coloco menos 3 Y abajo es un menos 3 también Continúo A ver Aquí Mayumi ¿A qué es igual Menos 4 al cuadrado? Más 8 ¿Ocho? 4 por 4 es 8 Ajá Más 16 Entonces, fíjate acá Aquí hay un menos Copio el menos ¿Ok? Abro el paréntesis Más 4 al cuadrado Más 16 Listo Vuelvo por aquí A ver ¿Quién me falta? Alguien se me está escapando Creo que Jared, ¿no? Jared se me está escapando A ver, Jared Yo puedo ir avanzando Esta parte de aquí Jared ¿Cuánto es más 7 Menos 8, Jared? ¿Cuánto es más 7 Menos 8? ¿Cuánto es más 7 Más 7 Menos 8 Menos 5 ¿Menos cuánto? Menos 5 Si los signos son diferentes ¿Qué se hace? ¿Se suma o se resta? ¿Se suma? Cuando los signos sean diferentes Se resta ¿Cuánto es 8 menos 7? 1 1 Recuerda que el signo es del mayor ¿Ya? Esto no es multiplicación Multiplicación sería menos Pero como esto es una sustracción Es el signo del mayor Y el mayor tiene signo negativo Cuidado con eso No confundas las cosas Continúo acá A ver Creo que ya es hora de reiniciar de nuevo ¿No? Le tocaría a Akemi A ver Akemi ¿A qué es igual Menos 3 Entre menos 3 Más 1 ¿Cuánto? Más 1 Más 1 Muy bien Akemi Menos Entre menos Más 3 entre 3 1 Continúo aquí A ver Este Adriano ¿Cuánto es menos Por más 16? ¿Dónde está Adriano? A ver Adriano ¿Sí? ¿Cuánto es menos Por más 16? No te escucho Sería Menos 16 Muy bien Adriano Continuamos entonces Como aquí Es menos 1 Y todavía tengo que resolver esto Ya Continúo A ver Después de Adriano ¿Quién iba? Creo que Javier A ver Javier ¿Cuánto es más 1? Más por más 1 Más 2 Más por más Más por más Más Y este 1 1 Entonces Es más 1 No más 2 Cuidado Cuidado Estamos trabajando Multiplicación Y de ahí Bajaría El menos 16 ¿Listo? A ver Después de Javier ¿A quién le toca? Creo que era Estefan Si mal no recuerdo Creo que Estefan ¿No? A ver Estefan ¿Cómo trabajaría aquí Las adiciones y sustracciones? Menos 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 A los dos A ver Si estamos trabajando Estos dos primeros Menos 1 Más 1 ¿Qué pasa cuando los signos son diferentes Pero las cantidades son iguales? ¿A qué es igual? 1 A ver Te lo pongo así Mira Más 5 Menos 5 ¿A qué es igual esto? 0 0 Pero y si lo volteo Menos 5 Más 5 ¿A qué sería igual? 0 0 Entonces Menos 1 más 1 es 0 0 Entonces acá tengo que colocar Y aquí me sale 0 0 Y baja el menos 16 Listo Continúo Después de Estefan estaba Mateo creo ¿No? Más o menos así era el orden A ver Mateo ¿Cuánto es 0 menos 16? 0 0 menos 16 es 0 16 positivo o negativo Negativo Entonces 0 menos 16 es menos 16 El número mantiene su signo ¿Ok? Menos 16 Esto es 0 menos 16 Sería menos 16 Listo Otro ejercicio A ver Me tocaría con Pamela ¿Verdad? A ver Pamela ¿A qué es igual menos 28 entre más 7? Menos 28 entre más 7 ¿A qué es igual? Menos 4 Menos 4 Muy bien Signos diferentes en una división sale negativo Entonces continúo Menos Abro paréntesis A ver Valeria ¿Qué continúo aquí? Separo los números positivos de los negativos Ya a ver Díctame Más 6 más 11 menos 15 menos 5 Ok Menos 15 menos 5 Menos 5 Listo Sigamos entonces A ver Aquí no hago nada Aquí tampoco A ver Sigo aquí Luciana Sí profesor A ver Luciana Trabajemos aquí ¿Qué debo de hacer ahora? Más por más ¿Es multiplicación? Sí profesor Esto es una multiplicación Acá dice más 6 más 11 ¿Eso es una multiplicación? Más 6 por más 11 Esto es una multiplicación Pero acá yo no veo paréntesis Entonces no es una multiplicación Esto es una suma ¿Cuánto es más 6 más 11? 17 Muy bien Entonces sería 17 positivo ¿Y cuánto es menos 15 menos 5? Listo Entonces continúa Luciana por favor encienda sus cámaras ¿Ya? Y continúas A ver Nos quedamos aquí Entonces ¿Cuánto es menos 15 menos 5? Más 10 Recuerda que esto no es una multiplicación O sea que yo no puedo aplicar menos por menos más Cuando es una sustracción porque acá dice a menos 15 quítale 5 Cuando es una sustracción se coloca el mismo signo menos y menos menos Igual acá mira más y más más menos y menos menos Esto es una sustracción Cuando los signos son iguales se suma ¿Cuánto es 15 más 5? ¿Cuánto es 15 más 5? 20 20 Entonces aquí sería 20 Listo Luciana Siguiente A ver A ver A ver A ver Seguiría Mayumi Entonces es igual a menos 4 menos Mayumi ¿A qué es igual 17 menos 20? Enciende tu cámara por favor Mayumi ¿A qué es igual 17 menos 20 o más 17 menos 20 es lo mismo Menos ¿Menos cuánto? ¿Qué se hace cuando los signos son diferentes en una sustracción o en una adición? ¿Cuánto? No te escuché Menos 3 Menos 3 Recuerda que el signo es del mayor del mayor esto no es una multiplicación acá no aplica más por menos aquí es signo del mayor entonces coloco entre paréntesis al cubo Maycol ¿A qué es igual menos 3 al cubo? ¿Dónde está Maycol? ¿No ha ingresado todavía? No ha ingresado Entonces si no ha ingresado tendría que seguir con Jared A ver Jared ¿A qué es igual menos 3 elevado al cubo? Menos 3 elevado al cubo es igual a menos 3 por menos 3 por menos 3 ¿A qué es igual eso? 27 Ya negativo 27 menos 27 Ok Jared Continuemos A ver como ya no están los demás comienzo otra ronda A ver ¿Dónde está Kemi? A ver A Kemi ¿Cuánto es? A mí no me pregunto ¿Te he preguntado Valeria? Al principio Ya pero estoy haciendo otra ronda de nuevo Ah ya Claro Tengo que acabar con todos vuelvo a empezar y así A ver A Kemi ¿Cuánto es menos por menos 27? Aún me queda un ejercicio más creo ABCDF Creo ¿A Kemi? Creo que no está No está Ya Entonces sigo Adriano ¿Cuánto es menos por menos 27? ¿A Kemi? 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 Adriano Sí, profesor ¿Cuánto es menos por menos 27? Menos por menos 27 Menos Más 27 Muy bien Menos por menos más Más 27 Listo Adriano A ver Sigue Estefan ¿Cuánto es menos 4 más 27? Menos Menos más 27 Estefan Menos Menos ¿Cuál es el signo de la cantidad mayor? 27 Entonces el resultado va a ser Más Más Ahora si son diferentes ¿Qué se hace? ¿Se suma o se resta? 23 23 Se resta Muy bien Listo Terminamos este ejercicio Corremos esto de acá Para no confundir Último ejercicio A ver Comenzamos con Valeria ¿A qué es igual la raíz cuadrada de 144 De 144 Su raíz cuadrada sería Profesor Dime No lleva número al lado ¿Aca? Ajá No lleva número Cuando es invisible ¿Qué número va? Es 2 Entonces es raíz cuadrada o raíz con índice 2 de 144 Si no lleva nada es un 2 ¿Cuánto sale? Ay Profesor Me estoy confundiendo El número multiplicado por ese mismo número te da 144 Vale ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 36 7 por 7 49 ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 144? El cargador El cargador El cargador Valeria 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 Piensa 5 por 5 5 por 5 25 6 por 6 36 7 por 7 49 8 por 8 64 ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 144? Creo que ha entrado en ha entrado en un colapso mental no puede calcularlo Sigue 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 el patrón este Valeria 8 por 8 64 9 por 9 81 ¿Qué número multiplicado por qué número por ese mismo número te da 144 Nada 10 por 10 100 11 por 11 121 12 por 12 144 Entonces aquí es 12 Vamos a trabajar solo con el resultado positivo ¿Ya? Resultado positivo Entonces sigo con Pamela ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 216? 6, profesor Menos 6 Ah, ya Menos 6 Recuerda que si adentro es negativo y acá es impar el resultado es negativo Listo Continúo Después de Pamela seguía Creo que me ha faltado Javier, ¿no? A ver Javier Arriba de la división Menos 4 al cubo ¿Cuánto es? Exponente impar Positivo Sí, profesor Estás resolviendo Estás resolviendo Ya Sigue, sigue, sigue Porque como es por 3 Ahí se multiplica por 4 por 4 ¿Cuánto sale? Menos 32 Menos 32 4 por 4 16 por 4 No, no 64 Menos 64 Menos 64 Y abajo A ver, ¿quién sigue? También Javier Y sería Mayumi Mayumi Menos 2 al cuadrado ¿Cuánto es? Mayumi Creo que se congeló Sigamos Sigamos Yaret A ver Yaret ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? ¿Cuánto? No te escucho, habla fuerte 4 4 4 positivo, ¿verdad? O negativo ¿Qué dices? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Negativo Mira el exponente Es un exponente par Significa que el resultado es positivo Positivo Continúo, continúo, continúo A ver Ya llegué a esta parte A ver, Luciana ¿Cuánto es menos por menos 6? ¿Cuánto es menos por menos 6? Más 6 Más 6 Listo Continúo Menos A ver ¿Quién sigue? Ajá, ajá Mayumi Ya se restableció la conexión Mayumi ¿Cuánto es menos 64 entre más 4? Menos 64 entre más 4 Leyes de signo Para La división ¿A qué es igual? ¿Qué pasa cuando los signos son diferentes en una división? Sale No te escucho Menos Menos ¿Y cuánto es 64 entre 4? ¿Cuánto es 64 entre 4 Mayumi? 16 16, listo Continúo ¿A qué mi 12 más 6? ¿Más 18 o 18? Muy bien, entonces coloco acá 18 Continúo A ver ¿Quién más está aquí? Valentino A ver Valentino ¿Cuánto es menos por menos? 16 16 Ya, entonces sería más 16 Listo Y esto sale 24 Y ya está Listo chicos Entonces ahí terminaría la clase del día de hoy Se prolongó un poco por lo mismo que han participado todos Aquí está su tarea Ya, son 3 ejercicios Y la resolución de la tarea anterior Ahí están las respuestas ¿Ok? Entonces eso sería todo Por la clase Es 34 ¿Cómo dices? Es 34 No 24 Ah, sí, sí, sí Tienes razón Estaba calculando mal Es que ya me quiero ir Por eso calculé mal A ver, corrijamos Corrijamos A ver Aquí Plumas Borrador Quito Pongo Listo Ahora sí Ya está todo Muy bien chicos Nos vemos el día de mañana Entonces Ahorita les envío el PDF No profesor, nos vemos mañana Nos vemos mañana para Algebra No profesor No profesor No profesor No profesor No vemos chicos Cuídense No profesor No profesor No profesor No profesor